La Campana de Oro La Campana de Oro tiene un gran significado para mí. Yo soy de los que dirige empresas que están desde el origen de la Campana de Oro. Hoy por hoy hay una nueva generación manejando la agencia Publicis Impetu. Pero hace 30 años, recuerdo cuando comenzó la Campana y la apoyamos desde el primer día. Y en estos 30 años puedo decir con gran orgullo que somos la agencia con más premiación en la Campana. Lideramos ese ranking con 40 grandes Campanas. En los inicios de la Campana, no sé si fue el quinto o sexto de este año, surgió que ganamos 4 o 5 grandes Campanas con una campaña para el azúcar. Fueron muy felices, muy contentos. Y en ese momento la dirección creativa de la agencia estaba en manos de Álvaro Díaz, Cheche González, Milton Fornaro, Fidel Esclavo, estaba Sofía Fornaro también. Y Milton, el Pastilla Fornaro, hoy un gran escritor, dijo vamos a casa a festejar. Allá fuimos todos a la casa de él. Obviamente, recién había llegado de Cuba, él tenía un ron cubano muy bueno. Y nos tomamos todos. Cuando terminamos, la gran sorpresa fue que todos los autos estaban desvalijados, nos habían robado todo. Y el gran tema era si las campanas estaban o no estaban. Bueno, al final se salvaron, pero lo recuerdo hasta el día de hoy con muchas gracias. Bueno, digo, la verdad es imposible pensar de aquí a 30 años cuando en la última década aparecieron nuevos medios de comunicación, hubo cambios cualitativos y cualitativos fuertísimos en la publicidad. Básicamente, digo, me animaría a decir que la publicidad va a seguir siendo totalmente clave e importante en lo que es el posicionamiento, la comunicación del posicionamiento de productos y servicios. Y que, bueno, que los cambios van a estar al orden del día. Y que, bueno, que los cambios van a estar al orden del día. Y que, bueno, que los cambios van a estar al orden del día. Y que, bueno, que los cambios van a estar al orden del día.